El doctor dijo que estaré bien en una semana ¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡Hola mis friends! ¡A todos bienvenidos al episodio número 7 de Super Kickmaker 2! En el episodio pasado... ¡Sé tu madre! Nomás voy a decir 99 videos, nomás voy a decir eso Y en este episodio chicos nos toca hacer el mundo número 7 Que se ve... ¡Wow! Se ve bonito, a excepción de esta F Que no me gusta, no me gusta, no me gusta ver una F Porque F es... ¡Press F to pay respect! Esperemos que no sea nada por el estilo Así que... ¡Kick! Por favor, por favor Vamos con el mundo 7, parte 1 Disparos espaciales, ok Te vas a ir, pero al espacio sideral Y volar como lo hace su mamá Suerte con esa puntería ¡Chingas a tu madre! No No, no me hagas esto No, y ese movimiento, loco No, 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 no No, no, otra vez, no, otra vez No, no, no El episodio pasado fueron 99, ahora 70 Joder, en serio, otra vez, otra vez, otra vez con esto, otra vez No Sale de aquí, sale de aquí, sale... ¡Empezamos bien, cabrón! Venga, 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 que sí podemos, que sí podemos Esto me recuerda a los típicos juegos de celulares Es como el tipo... No, 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 no ¿Sabes qué? No lo voy a recargar, simplemente con una sola balita se mueren, así que no voy a recargar Esto parece como los juegos estos de celulares, tipo jetpack, no sé qué onda O como los juegos de navecita, se parece mucho ¡No! ¡Te mames! ¡No! ¡Salté de la nave! Corré bien No entiendo para qué está ese caparazón Y se me pasó un Koopa, ¿verdad? Dije que ya no iba a recargar, de todas maneras, no sé por qué sigo recargando Venga, 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 bien, 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 mátalo, mátalo, eso Uy, casi muero ahí, ¿eh? Casi muero ahí Bien, 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 bien Vamos, que sí, sí lo logro, ¿eh? Sí lo logro Hay Koopas de más, hay Koopas de más ¡Excelente! Ya tengo los 70, ya tengo los 70 Nada, pero que nada mal Ahora simplemente tengo que puro sobrevivir Puro, puro sobrevivir Venga, para abajo, para abajo Ahí está la meta, ahí está la meta Venga, ahí está la meta ¡Excelente! ¡Ok! ¡Así! 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 ¡Chequico, eh! ¡Chequico! Por lo menos no me tomo muchos intentos, eso sí, ¿eh? Eso sí Vamos con el mundo 7, parte 2 Caídas de risa No sé tú, pero este nivel me recuerda a los shows con risas grabadas ¿Eh? O sea, a los realities de comedia Ya ¡Qué música tan agradable! Por algo estaba la F ahí, ¿verdad? A ver, en este no hay gravedad Sí, muy gracioso, Sheldon Muy gracioso, muy gracioso Me dio mucha risa tu Tu comparación Con la ciencia y la vida real Oh sí, bastante gracioso Bastante... Oh sí, me cago de la... Stop it, stop it No puedo con tu estupidez Ahí estamos Ok Y ahora qué va a hacer A ver, a ver Me cago de la risa Eso no fue gracioso Eso fue como gemidos pero en bebé Oye, qué pedo Qué pedo, Kiko Ok Ahora hay que burlarnos de las versiones retro ¿Por cuánto más tiempo tengo que seguir haciendo esto? Ah, ya, ya se acabó Se acabó el show, muchas gracias por ver Espero que les haya gustado este show de comedia Denle like, suscríbanse Qué gracioso la despedida, conchito No sé qué fue este nivel, pero bueno Vamos con el mundo siguiente parte 3 Es el día opuesto Hoy es el día opuesto Hoy es el día opuesto De veras nunca has oído hablar de él ¿Encontrarás todas las diferencias? Eh... Oh Dios Pues a ver, veamos Espero al mínimo Encontrarme con calam... No Hay gravedad Hay gravedad cero La gravedad me va La gravedad me va Me va a matar Esta gravedad Espérate No hay gravedad ¿Por qué están flotando los goombas? No sé Ok Ahora los goombas Saltan Ya no nadan Y esto está de cabeza Ok Paso de los goombas que nadan Aquí no hay nada De todas maneras A ver ¿Por qué saltas junto con ellos? A ver Uy Uy Me está costando Me está costando Esto es un tipo geometridash Ay no No, no No me gusta Cuando las cosas Están de cabeza No Por favor Concha Concha La re concha ¿Por qué está saltando? Se volvió loca La cañampa ¿Qué pedo? No No seas así No seas así Ven con papi Ven, ven, ven Ven con papi No seas imbécil Por favor Ven Gracias, gracias, gracias Gracias Ok ¿Qué le pasa a ese mendigo caparazón? Caparazón? What? Ese mendigo hongo No dispares Está la meta ¿Por qué? ¿Por qué me ponen ahí la meta? No 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 disparen Ah Ah Concha Que está al revés Le tenía que dar Le tenía que dar para abajo ¿Dónde están las risas aquí? Aquí hacen falta las risas Estamos Ahora es para abajo Ahí estamos Y ahora sí Perfecto Ok, ok Está complicado No, no No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir Vamos con el mundo 7 Parte 4 Filtración Filtración en tu base Fíltrate en la base de tu equipo Consigue monedas Y huye ¿Huele en eso? Huele Sí Tiene un objetivo De este nivel También huele Sí Agarrar monedas Sí, pero Ay, la verga Hay que agarrar como una 100 ¿Verdad? 40 Bueno, bueno Bueno, me pasé Me pasé Pero hay que agarrar monedas Hay que agarrar monedas Ok Llega a la meta Hasta haber agarrado 40 monedas Va ¿Pero por qué me tengo que Infiltrar en mi base? ¿No sería mejor En la base enemiga? O sea, le estoy robando A mis compañeros Prácticamente Es lo que estoy entendiendo No llego Ok ¿Por qué no llego? Ahí sí llegué ¡No sean mamones! ¡No sean mamones! Uy, qué cerca Estamos Bien Me estoy autorrobando monedas O sea, el Luigi El autorrobador Por favor El autorrobador O sea, que alguien se robe El examen ¡Mierda! Para el Luigi Que alguien le robe A su mejor amigo ¡Mierda! Para Luigi Que alguien Traicione a su equipo En Splatoon ¡Mierda! Para Luigi Robarle A tus propios compañeros El dinero Luigi Que por cierto Ahora que estoy Cayendo Iba a mencionar Que Decidí Esta vez Tematizarme Un poquito más De Luigi No con la gorra O algo parecido Sino que Tengo mis Joy-Con Con colores de Luigi Así que Ahora sí que Ahora sí que sí que voy Luigi O sea, voy de ladrón Voy de ladrón A robarle a mis compañeros Ay, 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 ay Buenísima Bien Ahora ustedes Quítense Perfecto ¡Ya vamos a empezar! ¡No! El futbolista sí O sea, lo tocas un poquito Y... Ok, apenas así Apenas así Porque apenas así Puede Luigi Bien Bien Buenísima Bien 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 Ok, por lo menos ya avanzamos Un poco más De donde estamos Ahí está Perfecto Y usted Viene conmigo Porque no quiero Que pase nada malo Tíralo por si acaso ¡Uy! Casi me muero con esa 28 29 Me faltan 10 Faltan 10 monedas No sé dónde están Sub Allá arriba Ahí arriba ese sub Ah, que se suscriban Por favor Subscribete Ok Ok ¡Aaah! Un checkpoint Un checkpoint Un checkpoint Un checkpoint Tú viras ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Ok Vamos entonces Aquí hay que correr Se suscriben primero Ahí está Y ahora sí Corre 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 La ¡No! ¡Te mató una tapadera! ¡Una tap... ¡Una puta tapadera! Vengas, hermanitos. Se suscriben. Le dan a like primero también. Corremos aquí. A todisísísima madre tipo Toretto. Eso, merengues. Y acá pegamos el... ¡Apenitas! Me faltan 10 monedas, ¿eh? Todavía no voy a cantar ni victoria. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos... ¡Puta madre! Dos, uno... ¡Bien! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pst! ¡Pst! Perdón, perdón, perdón. El aplauso ahora sí. El aplauso más elegante que puedo dar. Chicos, eso fue el mundo número siete. ¡Vaya maldita mierda el último nivel! ¡Qué pedo con eso! No sé qué le está pasando aquí. Que en estos niveles, en el mundo seis y en el mundo siete, ya aplicó bastantes veces la de tener que... Ya sea o conseguir o eliminar cierta cantidad. Y no es una cantidad pequeña. Y chicos, para el próximo video y último, se viene el mundo ocho. Se estarán preguntando por qué está vacío el ocho guión cuatro. ¿Por qué no hay ocho guión cuatro? Bueno, ese misterio espero que sea resuelto para el próximo video. ¿Que por qué no lo respondo ahorita? Puta, es que no tengo idea. No tengo idea. Así que chicos, nos vemos entonces para el próximo episodio. El último de Super Kickmaker 2. Así que chicos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que se vienen cosas tan mejores. También, por favor, si no es tanta molestia, por favor, compartan el video. Ya sea con sus amigos, con sus familiares, con el perro incluso. Compartan el video. Y si no quieres compartir, comparte otro. El que te guste, no sé. Pero compártelo. En serio, me ayudarías bastante. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. También les dejo el enlace para que se unan al grupo de Discord. Si es que aún no te has añadido, pues... Le picas al link que te voy a dejar aquí. Y, pues, así ya te integras a nuestro grupito en Discord. Y bueno, chicos, como les digo, para el próximo episodio, Mundo 8. Que espero, pues, este ya esté desbloqueado para entonces. Cuídense mucho, chicos, que ya los quiero. Se aproxima el final y tengo miedo. Cuídense mucho, que ya los quiero. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!